¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Yo soy Sbysiren y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Watch Dogs, esta serie que se está poniendo bastante buena después de matar a Ebrac y todo eso. Estuvo bastante intensa y bueno aquí estamos iniciando justamente el acto 4 para la gente que no sepa. Son 5 actos en total, el 4 está bastante cortito y el 5 es prácticamente una misión que es la misión final. Y bueno estamos aquí, justamente donde los quedamos después de matar al cabroncito este y vamos a ir por medio de viaje rápido al búnker de regreso. A ver que tiene que decirnos Clara. Ya estamos aquí, vamos a meternos por aquí. Alguien llama, iniciar visión. Vamos a ver que pedo. Recuerden raza, si están viendo este video y no han visto los demás videos de Watch Dogs, pueden ingresar a las listas de reproducción y ahí están todos los videos ordenados, ordenadamente, claro que sí, ordenados, ordenadamente. Y en orden y bueno se reproducen solos y todo ese pedo. Bueno, vamos a ver que onda. Bueno, vamos a hacer esto. Hey, ¿viste esto? Buena trabajo. Hay mucho, Aiden. Sí, solo tenemos que descargar por esto y encontrar un nombre. Sí, bueno, estás en suerte. Porque esta mierda tiene un montón de nombres. Y cada uno de ellos se conecta a algún tipo de negocio. Los policías, el club, los mogulsos, incluso tus trabajadores de trabajo. Airek estaba planejando la toda la ciudad. Ay, chiquita. ¿Qué es esto? ¿Es de la zona? ¡Oh, Dios mío! Alguien está tratando de hackarlo. ¡Llaremos de todo! ¡Hazlo! ¡Ahora! ¿Qué hacemos? ¡Fueñame ese señal de vuelta! Si pudiéramos encontrar la fuente, podemos matar su acceso. ¡Haz, rápido! ¡Oh, Dios mío! ¡Es la maldita! ¡Es la maldita! Ok, ya está. ¡Oh, no! ¡Ah! A ver, ahí está. ¡Ahora sí! ¡¿Qué pedo?! ¡A la verga! Con el tamaño de estas madres... Ok, vamos a empezar por este lado. ¡Oh, Dios de tiempo! ¡Great! ¡Just fucking great! Ok, eh, eh, eh. Supongo que este tiene que ir para todos lados, ¿no? Ok, se están juntando los pinches tiempos ahí. Ok. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Qué pedo! Bueno, este vamos a moverlo. Oh, se volvió loco. ¡Qué pedo! Ok. Bueno, son de tiempo todos. Por si no fuera poco. Ok. Bueno, 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 bueno. Ahí vamos a mover este así y este así. Ok. ¡Uh! Bueno. ¿Y ese güey qué pedo? ¿No? ¿Quién es ese güey? ¿Quién es ese güey? ¿Qué pedo? ¿Quién es ese güey? ¿Quién es eso? Clara, parece que te conoce. ¿Qué pedo? No sé. ¿Qué hiciste, puta? No mames, nos pinche traiciono No mames Damien Brink Aiden Aiden Alguien está llorando Clara Aiden, está tratando de eliminar nuestro barco Tengo que dispararlo rápido ¡Aiden! ¡Vamos! ¡Guerda tus huesos! ¡Estoy matando el poder! ¡Aiden! ¿Quién fue? ¿Quién lo pidió? Si lo sabía, te lo diría. Siento que lo haría. Estoy muy desculpa. ¿Para qué? Sí, andale lo que quieras, puta. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver... Tengo que ir a recuperar la torre de backup Sin eso... No default No default No data No, 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 no Voy a ir. No me preocupes de tener mis manos ¿Sabes qué, Aiden? Tienes que disparar a Damien Solo un poco más Y puedo atacar a Damien Ok Te llamaré cuando estoy terminado Ok, entonces tenemos que ir con el Damien Este, el pinche ruco loco El... ¿Cómo se llama? El lisiado este loco Este... Para... Pues decirle Oye, güey Ocurrió un pequeño problema Un pequeño incidente Ok, vamos a gastar este punto de habilidad Yo creo que en conducción Si, vamos a gastarlo en conducción Que chingas Y ahora tenemos que vernoslas con el default este El puto... Güey con máscara de... De... Aguila O no sé con qué pinche máscara sea Galcón o la madre Vamos a seguir de aquí Y tenemos que hablar supongo que con... Con... Con Damien Va a pedir un carro Bueno... Este... Esta vez... Vamos a encontrar... En persona Como vieja ¿Tienes algo para mí? Hablamos Ah... En este caso... Escuché el lugar Si, por favor. Por favor, el fiki noticiero está diciendo que hay mucha gente que me está apoyando como justiciero Pero que los medios siguen diciendo que soy mala persona y tal, bueno pues ni modo, IP2 Vamos a toda fucking velocidad Se me descontroló el fucking carro, bueno no importa No importa, ¿saben por qué? Porque está como nuevo Bueno, vamos a continuar, está como fucking nuevo el pinche carro Como si no hubiera pasado nada Y vamos a intentar llegar lo más pronto posible para encontrarnos con el fiki este Con el parapléjico este A ver qué nos dice el culero No sé qué pedo con ese güey Ya se rompió el pinche carro Con un pinche shock más chiquito que el chingado Pero bueno, bueno, vamos para allá Ya estamos llegando aquí A ver qué nos dice el parapléjiquín A plena vista Ok Ahora nosotros vamos a chantajear Al Damian este A ver qué pedo También nos van a el nacional de la gente No vamos a matar ¿No? No vamos a ir a su lucha No vamos a ir a su lucha Sí No vamos a ir a su lucha No vamos a ir a su lucha No vamos a ir a su lucha ¿Nos ves? K ? Si vive o muere en una llamada de teléfono. Hmm. Entonces maté a ella. Casi me tuvo, Aiden. No estás pensando eso, Damien. Ese negocio ha cerrado su fe. Si te mataste, Nicky, no tienes nada de mí. ¿Crees que Bloom te dará un paso? Si te quedó la sonrisa, hijo de la chingada. Ahora sí. ¡Ja! Si te quedó la sonrisa, hijo de la chingada, ahora sí. Ponme a mi hermana en el teléfono. Realmente somos partners, Aiden. ¿Crees que o no? Necesitamos el otro. ¿Aiden? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy miedo. Por favor, me diga que Jackson está segre. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, está bien. Mira, Nicky, yo... Sé. Por favor, no les... ¿Sabes algo, Aiden? Estoy cansado de que no me lleve en serio. La siguiente vez que te veré, si no tienes mi datos, ella está muerta. Ella está muerta. Ella está muerta. ¿Qué pedo? Esto es la tele. Puta madre, para reconocernos todos a la chingada. Pues a correrle, ¿no? Alerta de última hora. No mames. Vamos a agarrar el pinche carro. Rápido. Supongo que la policía me está siguiendo o algo así. Tengo que salir de esta zona lo más pronto posible. Oh, maldita. Damien está hacking sus billboards de algún lugar. Ahí. Puedes ver la chingada. Yo pensé que tenía que salirme y voy a ir de ahí, ¿no? ¡No! ¡Ah! ¡Quítate, güey! ¡Uf! Consiguí volver a entrar en la misión. Muy a huevo. A ver, pues vamos a marcarla, ¿no? Lo que pasa es que no sé qué coño tengo que hacer. Oh, ok. Tengo que neutralizar a los noticieros que traen la fucking noticia aquí. Así fue la chingada. ¿Sabes esos trics fancy que haces con CTOS? He estado lanzando y aprendiendo. Quiero ver lo que puedo hacer. No mames. Y ahora está... Ahora me va a seguir también la pinche policía. Qué mierda. A ver, hijo de la mierda. Tengo que neutralizar al camioncito, a la camionetita esta del noticiero. Para que deje de ponerme en las pantallas grandes, ¿no? Que las tiene hackeadas el Damien. No les de que te catche, mi chico. Eso no sería bueno para los cis ahora. ¿Qué es eso? Aquí ya me catcharon por los policías. Oh. Chicos policías están en persecución. A ver. Quiero neutralizar a este hot dog. Primero lo primero. Uh, los neutralicé. Ok. ¿Y ahora? Ok. Vamos a intentar atropellar a ese hijo de la chingada porque no me quiero bajar. Porque si me bajo me matan. Ahora sí hay que escapar. Vámonos, vámonos echando leches de aquí. Lo que me preocupa un poquito es el helicóptero porque el helicóptero te sigue aunque no quieras. Entonces ahorita vamos a tener que hacer que pierda comunicación lo del helicóptero. A ver, vamos a ver si aquí lo puedo localizar. Lo que pasa es que desde un pinche carro está bien cabrón localizar el pinche... Oh, 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 oh. Ok. Ahí está. Está un poco difícil neutralizar el helicóptero desde un pinche carro. Ok. Ya me escapé. Ja. Qué rápido, ¿no? Bueno. Me escapé de la policía. Eh... ¿Y ahora? A plena vista completado. Vamos a echarnos otra misioncita porque esto ya... Lleva muy poquito. Lleva muy poquito. Ok. A ver. Voy a mi carro de pimp morado. Tengo un nuevo punto de habilidad. Yo creo que se lo voy a poner a... No lo voy a guardar. Lo voy a guardar mejor. Vamos para allá. Vamos para tu mano. Ok. 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 Entonces... Ahora lo que tenemos que hacer es regresar al búnker. Bueno, no. Me acaba de pedir otra misión que al parecer vamos a ir por default a este tipo de... De la máscara. Pero... Le hemos enviado un audio a... ...a... T-Bone. Eh... Sobre todo de la llamada y todo eso porque... Le pareció escuchar algo extraño a... Aiden. Le pareció escuchar algo extraño... Eh... De fondo. Entonces lo va a limpiar el... El audio. A ver si podemos encontrar algo y nosotros vamos a ir por... Por el... Por el máscara este. El nido de la... No alcancé a leer. El nido de la qué? El nido de la rata. Ok. Sabemos dónde está default. Ok. Al parecer se alcanzó a robarse algo de material. Esto ha sido todo por nada. Si desaparece o se va a publicar. No hay nada más para Damien. Eh... Hay que tener en cuenta que es... Es muy necesario... Este... Que... No dejemos que se filtre la información que consiguió este güey. Es lo que... Es lo que dice Aiden. Porque... Si... Si... Si dejamos que se filtre la información. Entonces... Eh... Damien, que es el enemigo del juego. El antagonista del juego. Eh... Ya no le va a servir los datos. Porque ya están filtrados. Entonces ya no le van a servir de nada y va a matar a la hermana, eh. Ojo. Que es por eso que... Que... Que tenemos que... Evitar que se filtren los datos o que vayan a ser los públicos o lo que sea. Ahorita estoy buscando... El punto de acceso. Con el... Con el analizador este. Lo que pasa es que no lo encuentro. A ver, tiene que estar aquí. Por aquí. A ver acá. Oh, ahí está. Ok. Vamos a hackearlo. Se están poniendo bastante difíciles este... Este minijuego del hackeo y todo eso. Se está poniendo difícil. Ok. Este tiene que ir así. Este tiene que ir así. Este así. Y volteamos este. Excelente. Ok. Que es... Es como el donde nos... Envió el video. Oh, man. Que hace Tibon ahí? What the fuck? Que hace Tibon ahí? A ver este brother... Un prototipo que nunca he visto. Estoy involucrado. Tibon, acerate. Que te cagas. Besito y todo el pedo, ¿no? A huevo Ok, nada más aquí vemos como T-Bone se escapa Ahí va Ahí va el güey Y ahora Supongo que tenemos que ayudar a T-Bone a que se vaya Si ¿Cómo le haremos? ¿Cómo le haremos? ¿Qué haces? ¿Ah? En su computadora ¿Pues ese güey se está acercando? ¿Pues ese güey se está acercando? Ok ¿Me vieron? No mames No, T-Bone va a morir Va a morir Bueno, he fallado Lo que pasa es que estoy viendo a ver como chingados Escaparme de esta zona del juego Porque está un poco complicada Este... Pero bueno, a ver si podemos Está un poco difícil este pedo Porque no sé cómo hacerle para que el tipo se salga de la zona esa Sin que... Pues sin que me vean ¿Qué pasa? Salió volando el fucking tibón, que chingado, mamelo Que pinche mamada A volvieron a matar Bueno, a ver Vamos a morir Ah, ya me vio ese güey Madre Está difícil este pedo, eh No mames Fucking tibón Cuarto intento, gente Bueno, mientras intento pasar a eso Aprovecho para darle las gracias A toda la raza que me ha estado apoyando en los videos Tanto de esto De Wolfenstein, de LOL, de todos los que he subido Muchas, muchas gracias, gente Recuerden que La mejor manera Para ayudarme ustedes De la mejor manera que me pueden ayudar Es pasando el video, pasando la lista de reproducción O sea, pasando la campaña completa Pásensela a sus amigos, gente Este, si no han visto algunas otras campañas completas Pásense a verlas Este, denles una oportunidad Y van a ver que les va a gustar Ok Vamos a intentar por el otro lado Por el lado izquierdo Ese güey me asustó Pensé que era un Un güey de los soldaditos Lo que pasa es que No encuentro ¿Y este güey? ¿Qué pedo? No mames ¿De dónde salió ese cabrón? Qué pendejada ¿Qué pendejada? ¿De dónde salió ese culero? Bueno, a ver Siguiente intento A ver, vamos a ver ¿Qué pedo? Porque se me hace un poco extraño esta onda Se me hace un poco complicada Porque es que No había visto ese güey Por cierto, pero Vamos a encontrar un error En su documentación Le dijimos al vato Su estado de inmigración Está en juego Ya se paniqueó el güey, ¿no? ¿Qué te encontraste? ¿Huh? En su computadora ¿Cierto? Una maldición He encontrado una maldición En ahí Voy a intentar pasarlo Por este lado Como en su persona Es un mensaje de seguridad Yo creo Pero Él no es tan seguro Como le gustaría decir ¿Qué estás diciendo? Nos encontramos Y nos podemos Pobrir la data Y no lo sabía ¿Crees que puede Mierda con Raymond ¿No? No tiene idea ¿Quién está En contra de él Bien, están moviendo Están moviendo Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido Oh, es que hay un vato ahí Vamos a verlo aquí Uh, se volteó, se volteó, se volteó, se volteó Vamos a poner a este güey que se volteó Y vamos a ponerlo atrás del carro A ver si llegó Ok 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 Me está viendo otra vez el mismo vato No mames Ok, ¿puedo entrar? Ah, ¿puedo ayudarlo? ¿Puedo ayudar al güey? Bueno, pues matamos a todos Ya, chingos madre No sabía esto Si no hubiera entrado desde hace rato Lo que pasa es que está muy difícil En modo sigilo y todo eso Está medio complicado Se está atacando a Tebow Mejor matamos a todos, ¿no? Más fácil Ahí está Va fácil Ok Eh, supongo que estos carros no se pueden agarrar, ¿no? Porque, pues Están arriba, están en Sí, no se pueden Bueno, pues vamos abajo a agarrar un carro Tenemos que protegerlo todavía, eh Ojo Tenemos que proteger a este güey todavía A la mierda Qué pedo, güey Ahora también hackean ellos Qué mamada, güey Tentejada Y ahora cómo me voy a escapar de los vatos Si me quitan las pinches trampas Cómo fucking quiere que me escape Con los vatos que me quitan las trampas Bueno, no, no A ver Cómo le hacemos Nos tenemos que escapar de estos güeyes Pero ahora resulta que también son hackers ellos Y activan las trampas y todo eso Necesito buscar algún tipo de garage o cosas así que me pueda meter La cual no puedan activar las trampas ellos Porque es lo único que se me ocurre Lo que pasa es que no encuentro nada Me está llevando la chingada Uff, ya me diviné a la pinche carretera otra vez A ver Qué pedo Tampoco es como que el pinche carro más rápido del mundo El que trae, güey ¿Qué es desmadrando la pinche ciudad y ni estoy pasando por ahí? No mames Ahora vienen del otro lado también Como podrán ver ahí Ese se derrapó ahí Oh Cuidado Mira, mira, pinches güeyes Destruyendo toda la fucking ciudad Y ni siquiera estoy pasando por ahí Oh, oh, oh Se me está destrozando el carro, eh Ojo Y aparte, pues, es bien pinche lento Oh, quítate Oh Quítate, güey Oh, se me está rompiendo el carro y ya no veo ni madres para adelante Supongo que me van a cuidar eso Está cabrón escaparse de estos güeyes ya cuando son hackers y todo el... Oh Y todo el pedo Está difícil porque ya no puedes usar las trampas como antes Antes nada más llegabas, usabas una... Oh Antes llegabas, usabas una fucking trampa y... Y... Y ya perdías a todos Oh, 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 oh Estoy en mierda, estoy en la mierda, estoy en la mierda, estoy en la mierda Quítate, quítate, quítate No mames, ya va limpito, ¿no? A ver, todavía tengo oportunidad De salvarme de esta aventura Oh, 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 mira una puerta, una puerta, una puerta Cierra la puerta, cierra la puerta Uy, se la pelaron, eh Se la pelaron porque ya no pueden abrir ellos la puerta y eso No son hackers profesionales como yo Perdido el visual He perdido la visión mía Y ya me podré escapar en... en... en no time A ver Llegué, 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 llegué Llegué, 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 llegué Llegué, ok Nos escapamos, señores Yo creo que voy a ir por otro fucking carro Porque... Silla nerds Bueno Voy a cambiarme de carro Pero hasta aquí voy a dejar este video Raza Espero que les haya gustado, si fue así por favor regalenme un like Suscríbanse a mi canal si no se han suscrito Abajo les dejo mi tutorial, mi twitch y mi facebook Para cualquier cosa, recuerden que Ya tenemos fanpage por si le quieren dar like Ahí se van subiendo los videos que voy subiendo Diariamente Ahí salen las publicaciones y todo eso para que le den like Raza Abajo les dejo la página de Radio Gamer Por si les interesa escuchar música de videojuegos Muy muy buena, se los dejo abajo Raza Nos vemos en el siguiente episodio, cuídense mucho gente Un abrazo, bye